Es una buena noticia el que estemos comenzando hoy con la campaña de vacunación a los funcionarios de salud. Esta es una vacunación contra el COVID-19 que tiene la novedad de que incorpora una vacuna que tiene la cepa, tiene dos cepas, una vacuna bivalente, tiene la cepa Wuhan, que es el virus que estaba circulando originalmente, y también tiene la cepa Omicron, que es una variante del virus, es decir, una hija de este virus inicial que ha tenido capacidades tan impresionantes de transmisión, que en realidad ha copado todo el mundo, en todo el planeta. La variante que circula es esta variante Omicron con sus subvariantes, y el tener esta posibilidad de usar esta vacuna nos permite tener un mejor calce entre la vacuna y el virus que está circulando. Al igual como se hace cada año con las vacunas de influenza que van cambiando una vez al año y se van adaptando a lo que está circulando, nosotros pensamos que con el COVID-19, ahora que se incorporó al Programa Nacional de Inmunización, es probable que tengamos que hacer también esas modificaciones cada año, y es muy bueno que seamos el primer país de Latinoamérica que incorpora esta nueva vacuna. Nosotros vamos a ir dando cuenta del calendario de vacunación, los grupos priorizados para la vacuna vivalente son el personal de salud, las personas con condición de inmunosupresión, por ejemplo, las personas que han recibido trasplante, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, las personas con obesidad y todos los mayores de 60 años. En la medida que vayan llegando, ustedes saben que vamos recibiendo embarques de vacunas, van a ir ampliándose, va a ir desplegándose el calendario de vacunación, nosotros esperamos tener tan buena acogida como al comienzo de la campaña de vacunación, y tenemos para eso el compromiso de todos los funcionarios de la atención primaria, que son los que nos ayudan a tener esta facilidad para acceder a más vacunas. La idea es que sea una vez al año.